Woo, woo, woo. turn off the fire. yeah uh ah ese figured a. brah! ay que dámela, a mi, ay que dámela. hay que dámela, a mi hay que dámela. disk. prende eso, niga, prende eso y dame, prende eso, niga, prende eso y dame. hay que dámela, a mi, hay que dámela. a mi, hay que dámela, a mi, hay que dámela. disk. rulado. Hospitalicio, sea de por vida, que venga la bebida con la vela incendida, dueño del VIP porque me toca darme vida. Recuerdo la mala vida, a mí todo el mundo me conoce, ando con el de Zay Peppa, por favor, evite el roce. El que no se encaquilla, me gusta como tose, lo tengo en acción simple para todo aquel que forza. Condeme que se rebosan, tigres conmigo gozan, la mami de vitrina en mi cama, ellas quieren bolsa. Lo miro ni amotinao porque ya no damos brecha, ni hay que dame la porque yo tengo la pecha. A mí todo me queda bien. Hay que dámela, a mí hay que dámela, a mí hay que dámela, a mí hay que dámela. Prende eso, niga prende eso y dame, prende eso, niga prende eso y dame. Hay que dámela, a mí hay que dámela, a mí hay que dámela, a mí hay que dámela. A mí tienen que dámela y asegúramela, porque si no voy para allá y me la voy a robar. Tienen que dámela y asegúramela, porque si no me voy a tirar y te voy a callar. Dando el movimiento como en los tiempos de antes Tu música pa' capo, cero comediante Tigger inteligente, mujeres elegantes Patrones de la movie que no andan con mediante Los traficantes, son los gantel Cadena de oro y muchos cuartos al comandante Los traficantes, son los gantel Te mandan flores, man, y si te liquidate The Move Empire Ha, ha Yo, 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 yo